Gabriel Soto ofrece recompensa de un millón al que entregue al culpable de su video. El actor Gabriel Soto pone a temblar a quienes se atrevieron a atentar contra su intimidad y lo pusieron como un exhibicionista. A los delincuentes, de quienes se sabe no fue alguna de sus exparejas, para quien grabó el video viral, pues fue víctima de un ataque cibernético, les declara la guerra y pone precio a su cabeza, ya que ofrece un millón de pesos al que dé informes de su paradero. Aunque la ley debe ser pronta, todavía no se sabe quién o quiénes se encargaron de hacer viral el video íntimo del actor, lo cual ocurrió a finales del mes pasado, y hasta el momento el istrio no ha tenido respuesta a su denuncia, la cual está en manos de la Interpol, según dio a conocer él mismo. De acuerdo a Soto, las autoridades mexicanas le dieron a conocer que fue víctima de una organización criminal que le hackeó alguno de sus dispositivos, encontró el video y lo difundió. Por ello están siguiendo cada huella de la reproducción del mismo para saber dónde está el inicio de esa larga raíz, lo cual todavía puede tardar mucho tiempo. Es por ello que el actor, quien dice sufrió un grave daño al filtrarse ese video íntimo que le destruyó la carrera, ofreció una jugosa recompensa. Así espera que algún cómplice o conocido del o los delincuentes los delate para recibir alguna ganancia, ya que por difundir el video no ganaron nada. Luego de tentar la avaricia de los delincuentes, Soto se dio tiempo para defender su derecho a grabarse en la intimidad y compartir imágenes con quien el autor así lo disponga. Sin embargo, advirtió que sólo la persona de la filmación puede decir con quién compartir esa intimidad. Para ello, dijo, está la llamada Ley Olimpia, que se aprobó recién en nuestro país. Pero en redes sociales vieron esa declaración como una oportunidad para que el actor pueda entrar a la política, pues una diputada lo entrevistó para un podcast y fue donde él se soltó a hablar de los derechos a autocomplacerse. Y es que hay que recordar que a este actor le gusta mucho que se hable de él, ya sea para bien o para mal. Comentarios como el Ya te habías tardado para entrar a la política. Se pueden leer que le dicen a Gabriel en el portal de la legisladora de la Ciudad de México que lo invitó. También hay quienes le recomendaron que mejor se hubiera ido a un partido con principios, y no con uno que sólo voltea según sus intereses, pues dicha diputada milita en el verde ecologista. Además de políticos que están ayudando a Gabriel Soto para encontrar a los culpables de la difusión de dicho video, donde se le puede ver al actor con una gran sonrisa en el rostro, también lo apoyan, dijo, la Policía Cibernética de México y la Interpol, quien está más cerca de dar con los culpables. En las confesiones que hizo el actor a la diputada Alessandra Rojo, quien seguramente ya vio la grabación, él dijo que dicho video le causa una gran vergüenza. No aclaró si es por lo que ahí se vio o porque en algún momento de su vida éste llegará a los ojos de sus hijas. No cabe duda que Gabriel Soto, quien gusta de los escándalos, ya que toda su carrera ha estado sumergida en ello, ya quiere terminar con ese asunto. Así que les declara la guerra a los delincuentes y por su cabeza ofrece la nada despreciable cantidad de un millón de pesos, pues pretende que su desgracia se convierta en un ejemplo. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.